¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta edición. Les saluda Yenane Villanueva. Iniciamos. Kimberly Araya habría sido asfixiada por su esposo. Asfixia. Esta es hasta ahora la hipótesis que maneja el OIJ de cómo fue el asesinato de Kimberly Araya Granados debido a que su cuerpo no presentaba heridas ni de arma de fuego ni de puñal, tampoco golpes visibles. La investigación a cargo del OIJ de Heredia en el caso de femicidio logró determinar que la hora de muerte de la joven madre fue entre las 10 y 17 de la noche del jueves 18 de abril y las 10 y 42. Esta hipótesis policial se logra desprender de las entrevistas realizadas tanto al conductor de la plataforma Uber que la llevó hasta su casa en San Luis de Santo Domingo de Heredia como por lo dicho a las autoridades por una familiar de la joven. Ella se veía tranquila, muy amable, no parecía que había tomado. Íbamos conversando, seguimos hasta la servidumbre donde ella me dijo que vivía. No ingresé con el carro, solamente esperé que ella se bajara y comenzó a caminar hacia adentro. Según la aplicación de Uber, esto ocurrió a las 10 y 17 de la noche, pero a las 10 y 42 de ese mismo día, un familiar de Kimberly recibió un mensaje por la aplicación WhatsApp del celular de la víctima. Le pedía que dejara el candado abierto porque seguro Dave no le abría, ya que estaba con un tipo que estaba tomando y no sabía qué hacer. Para la policía, este mensaje no lo envió Kimberly, sino su esposo, utilizando el celular de ella luego de darle muerte. El supuesto mensaje enviado por la víctima es incoherente en su contenido de cara al contexto temporal, pues se pretende hacer ver que su hermana, que todavía no había llegado y que estaba con un sujeto ebrio, cuando la prueba objetiva ya localizaba a la víctima en su propiedad. Otro elemento de prueba que compromete al esposo de Kimberly es que su carro fue captado por la cámara de vigilancia de un vecino, saliendo de su casa a las 10 y 46 de la noche de ese jueves, mientras que él manifestó a la policía judicial una versión distinta. Esto también figura en el expediente del caso. Como a las 11 y 40 salió en el carro a buscar a Kimberly, en los alrededores, en la plaza o en el bar Las Juntas, ya que por la zona era muy solo. Salió como 10 minutos porque sus hijos estaban solos. Las cámaras de seguridad del peaje de la Ruta 32 captaron a Pérez Mena pasar por ahí y dirigirse hasta la zona de Ventanas, donde apareció el cuerpo de la mujer el viernes 26 de abril, ocho días después de su desaparición. Para los investigadores, todo apunta que el sospechoso esperó que la víctima llegara a la casa a las 10 y 17. Dentro la mató asfixiándola. Tomó su teléfono celular para enviarle un mensaje a su familiar y crear un sospechoso, el supuesto hombre que llegó con ella y estaba ebrio. Posteriormente, la montó en la parte trasera de la cabina del vehículo y la llevó hasta el lugar donde las autoridades dieron con su cuerpo. La madre de Kimberly habló con Noticias Repretel sobre sus preocupaciones que siempre tuvo sobre el yerno, dijo que alejó a su hija de la familia y que ahora es el único sospechoso de su asesinato. Al darse cuenta que la oficina del PANI en Alajuela le dio la custodia de los menores a la tía, es decir, la hermana del sospechoso del crimen, la abuela de los pequeños asegura que es otro golpe para la familia de Kimberly. Yo estoy muy consternada de saber que el PANI tomó la decisión de dárselos a la tía paterna porque yo lo que veo aquí, ella está meramente cumpliendo una promesa que le hizo a su hermano de que si en dado caso tenía que ir a la cárcel por matar a mi hija, que ella se ocupara de cuidar a los niños. Para mí es cómplice. Ella señala que el esposo de Kimberly venía planeando el crimen desde hace tiempo atrás. Hasta ahorita me di cuenta cuál fue la forma en que él le quitó la vida. Fue muy difícil para mí. Fue muy difícil saber que la asfixió con un ahí mismo en la casa. Yo le pido a las autoridades de Costa Rica que hagan justicia como debe ser. No puede ser que una persona salga impugne después de cometer un acto que ya lo trae planeado de mucho tiempo, ya esto es de mucho tiempo que él lo traía planeado. Negó que la familia esté dispuesta a que el sospechoso se acoja a un proceso abreviado para reconocer los hechos y bajar la pena. Y no puede ser posible que él se apegue a la parte de la ley que pueda ser de una forma manipulada por él, manipulada por el abogado defensor para que él salga libre en tan poco tiempo, que él pague el tiempo que la justicia dicta para una persona que actúa en esta forma que él actuó, arrebatándole la vida a mi hijo. Añadió que la familia fue testigo de las constantes agresiones psicológicas que sufría Kimberly por parte de su marido. Siempre la trataba como de apartar de mí, la apartaba de las hermanas mías, la apartaba de las amigas de ella. Mucha gente dirá que por qué uno no intervino, que por qué uno no vio las cosas a tiempo. Yo la vi a ella, recuerdo que yo a veces salía de la casa, la vi sentada al frente, hay una gradita y ella estaba ahí sentada, porque si él no salía con ella, ella no salía a ningún lado, sentada ahí en la gradita. Ese es el recuerdo que a mí me viene, de que ella estaba por los chiquitos con ella. Y ya inició oficialmente la temporada lluviosa en el Pacífico y en el Valle Central de nuestro país. Expertos consultados por Noticias Repretel proyectan el doble de tormentas tropicales que el año pasado. La mayor parte del país entró oficialmente a la época lluviosa desde este lunes, pero no será una temporada normal. Habrá más lluvias y se proyecta afectación de tormentas y huracanes con mucha intensidad. Veamos. El promedio de tormentas tropicales por temporada es de 14. Este año se proyectan unas 23. El promedio de huracanes es de 7, pero esta vez esperan al menos 11. Y el promedio de huracanes en grado máximo es de 3 por temporada, pero se proyectan al menos 5 para este año. Se espera una temporada muy activa de los ciclones tropicales. Quiero señalar que esta cantidad de ciclones tropicales pronosticados como tormentas tropicales, en mi experiencia, es la primera vez que se pronostican tal cantidad de ciclones tropicales con nombre. La sequía provocada por el fenómeno del niño quedará atrás y se espera que el segundo semestre esté marcado por el fenómeno de la niña. Cuando esto ha pasado, así de seguido, del niño a la niña, el país sufrió catástrofes. Ocurrió en los históricos en 2005, 2010, 2020, 2024, con el paso de fenómenos como el huracán Mitch, Katrina, Otto o la tormenta tropical Nate. Todos esos ciclones tropicales, con excepción de Otto, nos afectaron indirectamente. Grandes cantidades de precipitaciones que hemos tenido. Incluso ya están los nombres para los huracanes. Veamos los cuatro primeros. Alberto, Beryl, Cris y Debbie. La Comisión Nacional de Emergencias tiene identificados los puntos de mayor riesgo por densidad de población. Y la Cruz Roja dispone 6 mil efectivos para los eventos relacionados con lluvias. Desde personas que no pueden salir de sus viviendas, hasta personas que requieren una entrada como tal para hacer la extracción de sus viviendas. Hay personas que transitan en vehículos y quedan en las zonas urbanas y no les permite movilizarse en las inundaciones. Y esto nos conlleva que se les envíe el recurso especializado a la zona para poder colaborarles. Así que, y además, cabe señalar que la mayor actividad de esos ciclones tropicales va a estar también en el Mar Caribe. Por lo que, por lo menos dos o tres huracanes podrían afectar Centroamérica. Y es muy importante iniciar ya las preparaciones. Guatuzo, Ufala y los chiles registrarán el inicio de la época lluviosa hasta el 11 de mayo. Durante el fin de semana se registraron cinco homicidios y esto eleva el número de personas fallecidas a 287. Durante el último mes ha habido una importante desaceleración en la cantidad de homicidios que se estaban registrando, pese al importante número de cinco crímenes durante el fin de semana pasado. El país registra en lo que llevamos del año 287, nueve menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando ya se registraban 296. El mes de abril es el que muestra claramente la tendencia a la baja en homicidios, pues a la fecha se registran 55, un número muy alto, pero que queda corto ante los 84 registrados en el mismo periodo del año 2023. Por provincia de Costa Rica registra en San José 72 crímenes, Limón 64, Punta Arenas 55, Alajuela 34, Cartago 29, Guanacaste 22 y Heredia 11. Con estos datos, solo Cartago y Punta Arenas están registrando mayor cantidad de homicidios que el año anterior. Los expertos han señalado que es necesario aumentar la inversión en seguridad para que esos números sigan a la baja. La solución está en dotar de recursos al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fuerza Pública, al OIJ. No veo por qué se le niegan recursos a las fuerzas de policía de este país y eso no es suficiente. También un montón de políticas públicas complementarias que tampoco se están dando en materia de educación, en materia de salud pública, en la atención de todos los problemas sociales, pero esto hay que enfrentarlo. Al igual que el año anterior, los ajustes de cuentas son los que provocan una amplia mayoría de homicidios en el país. Y el arma de fuego sigue siendo el principal método para provocar la muerte, pues este año ya 220 personas han fallecido a balazos. Por más de 11 horas, una mujer de 40 años permaneció atrapada después de caer al fondo de un barranco. Este fue el operativo necesario para auxiliar a doña Rita Sánchez, de 40 años. Ella resbaló por esta pendiente la noche de este domingo. Allí permaneció hasta la mañana de este lunes cuando un vecino la escuchó pedir auxilio. De inmediato, los cuerpos de socorro despacharon personal y lograron auxiliar con bien. Me dice que está bien, que está, pero que tenía un pico adentro de la costilla. Y yo le dije que no, que lo que era, era una rama. Y todo, y sí, entonces fueron cuando llegó los paramédicos y todo, y gracias a Dios que la sacaron, gracias a ellos. El accidente ocurrió en un terreno propiedad de acueductos y alcantarillados. Allí se sitúa la naciente del río María Aguilar, el cual es usado como un paso improvisado que comunica a los distritos de Concepción y Dulce Nombre de la Unión en Cartago. Aunque son bastante las personas quienes transitan durante las noches, es poco usado. Por ello fue que hasta 11 horas después se supo que doña Rita había sufrido el accidente. El operativo de rescate se extendió por cerca de una hora. Esto nos alerta porque hay un puente muy angosto que es construido en el lugar para pasar un rechuelo que fue donde cayó la señora. Sin embargo, es muy común que las personas usen esto. En este momento las personas pueden constatar que está muy enlodado, las gradas ya están desgastadas, las que fueron construidas en la tierra misma. Debido a las lluvias y el uso, el paso por el lugar es riesgoso. Las autoridades llaman a tener precaución y a escoger bien el calzado usado para transitar por estos sitios. Cuando uno hace caminatas, principalmente en zonas de este tipo, montañosas, lo primero que hay que hacer es utilizar la ropa y la indumentaria correcta, el tipo de zapato que se hace específicamente para eso. Lamentablemente está caminando con unas chacletas que eso no tiene ningún agarre. La condición de Doña Rita es estable, ella fue llevada a la clínica local. Pero Acuaductos tiene aquí 10 hectáreas en la microcuenca del río María Aguilar y no hace nada por protegerla. No hacen nada, ¿verdad? Entonces, sí, la gente del otro lado pasa por aquí, viene por acá, pero eso permite que traiga los problemas que siempre trae, ¿verdad? Drogadicción, etcétera, intentos de muchas cosas, botaderos de basura, que nosotros venimos sacando la basura de acá. Según se conoció, Doña Rita tiene visión disminuida y esto pudo incidir para que ocurriera la caída. La Fiscalía formuló dos acusaciones en contra de 12 personas de los ámbitos público y privado, en el caso conocido como Cochinilla. Los fiscales dividieron el caso Cochinilla en dos causas, con el fin de agilizar el proceso y porque en este caso ya tenían las pruebas correspondientes. Además, imputan hechos distintos, mientras que la principal causa continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas. Debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas y porque ya contaban con esas pruebas suficientes, es que formalizaron el cargo en contra de 12 imputados. Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos, entre ellos ha sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda. No obstante, el Ministerio Público ha analizado las pruebas que vienen a incorporarse dentro de estas acusaciones y luego de esa valoración y ese análisis concienzudo, se ha logrado arribar a la conclusión de que es prueba suficiente, idónea y también contundente para poder sostener esas acusaciones. Las dos acusaciones incluidas en este caso corresponden a dos hechos específicos. El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI, pues según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada. La segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís. Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos. Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dádivas entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados. Esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos para estas empresas, tanto en temas presupuestarios como también en el pago agilizado de facturación. Los acusados en estos casos son Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO, Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís y seis empleados de estas empresas, además de cuatro funcionarios del CONAVI. Dos volcanes se mantienen activos y con posibilidad de erupciones este inicio de semana. Se trata del volcán Poás y el Rincón de la Vieja. El Rincón de la Vieja es, en este momento, el volcán más activo en nuestro territorio. Tanto así que los expertos mantienen un cuidadoso monitoreo por la posibilidad de una erupción. La energía sismical aumenta, aumenta de manera muy rápida, de manera exponencial. Entonces nos llamó mucho la atención porque con este tipo de tendencia podíamos esperar un cambio muy rápido y no sabemos qué tipo de cambio sería, pero posiblemente negativo en términos de erupción. La magnitud y el alcance de esta posible erupción es imposible de saber en este momento. ¿Y se sabe de esta posibilidad? ¿Qué se puede esperar si se diera esta situación? La erupción es obviamente el evento mayor que se puede esperar. ¿Qué tipo de erupción sería? No tenemos claridad porque hay otro parámetro que es nuevo, que por ejemplo no llovió mucho. Estamos al fin de la época seca y hay muy poco lago, muy poco agua se evoca en este momento. Entonces la erupción del rincón y el jano realmente emiten un montón de agua que generan la ares o que en este caso no sabemos si tendría el potencial de hacerlo. Paralelamente, el POAS registra también actividad, así como además emisión de ceniza. Reportemos un poco de ceniza ahorita, otra vez este fin de semana, posiblemente hoy, porque el agua empieza a entrar al volcán y hace una interacción y entonces de otra vez tenemos un poco de fracturación, emisión de ceniza. Podrían ocurrir también erupciones, freáticas, si de aviso previo. Desde el oficor y mantienen un cuidadoso monitoreo, pues la actividad sísmica incrementa e incluso les preocupa. La Arecep contemplaría una nueva tarifa fija para la futura firma que realice la revisión técnica vehicular DECA, ofrecerá servicios hasta octubre. La Intendencia de Transportes de la Arecep inició un estudio de oficio sobre la tarifa que se cobra por el Servicio de Inspección Técnica Vehicular. Según explicó la entidad, esto se debe en el caso de estar listos nuevos operadores y las tarifas dependen de diferentes aspectos, entre ellos los costos operativos del servicio y la cantidad de carros que lo utilizan. Esto generará un informe preliminar que será publicado y conocido para todos los interesados a través del mecanismo de participación ciudadana, que será una audiencia pública y a través también de la consulta del expediente en la página web de Arecep. Actualmente el costo del servicio para aquellos vehículos que pesan menos de tres toneladas y media es de 7.015 colones más el IVA. La tarifa en caso de ir a reinspección es de 1.879 colones más el IVA. ¿Pero qué dicen los usuarios al respecto? Veamos. La empresa DECRA se mantiene operando el Servicio de Revisión Técnica Vehicular bajo la figura de Permiso de Uso Enprecario, contrato que tiene vigencia hasta el próximo mes de octubre. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya tiene la propuesta para la ampliación de la carretera a San Ramón. Esta semana es clave para evaluar los costos del proyecto y el peaje. Esta semana es clave para que los vecinos de San Ramón y un país entero conozcan la estrategia para la ampliación de la Ruta 1. Las empresas consultoras internacionales Cali Mayor y UG21 plantearon una propuesta que abarque el costo definitivo de la obra y del peaje que tendrían que pagar los conductores. Tuvimos una reunión con la firma consultora que fue contratada por el BESI para toda la reingeniería del proyecto San José San Ramón. Ya nos presentaron el anteproyecto, nos presentaron tarifas, toda la estructuración. Vamos a revisarlo en el Ministerio, pero muy probablemente en los próximos días ya saldremos a informarle a todos los costarricenses cómo va a ser el nuevo proyecto, cuánto van a costar los peajes, el alcance. Estos trabajos llevan un atraso de más de 30 años y hasta ahora la ejecución de estos proyectos será posible luego de que la Contraloría General de la República dejara sin efecto las disposiciones emitidas en noviembre del 2022 al comprobar los avances que ha realizado el Ministerio en la etapa de preinversión de dichas obras. Con esto, el Gobierno de la República se compromete con los vecinos de Occidente de llevar adelante los procesos de licitación e iniciar la construcción en el primer semestre del 2025. Se intervendrán las intersecciones del Coyol, Naranjo, Grecia y San Ramón con pasos de hasta tres niveles. Nosotros habíamos visto con muy buenos ojos todo lo que eran las hobbies, que llaman las obras impostergables, que eran proyectos puntuales a lo largo de la ampliación de la Ruta 1 que se iban realizando mientras ya se iniciaba todo el proceso de ampliación general desde San José hasta San Ramón. Este tipo de proyectos son estratégicos para el sector productivo, son estratégicos para la movilidad de las personas y por eso es importante no solo continuar con las obras que se manejan actualmente, sino que además darles una solución completa al proyecto. A más tardar el 10 de junio saldrían los cuatro carteles de licitación para la intervención de las hobbies. Las personas aseguradas que solicitan una cita en consulta externa tendrán que esperar más por atención médica. La cita en consulta externa aumentó de 386 días a 408, esto según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es decir, un paciente tendría que esperar más de un año. La lista de espera también aumentó para cirugía y diagnósticos. Imagínense que yo tengo una cita en el San Juan de Dios, tengo un bloqueo del corazón y hace un año me la dieron, hasta ahora el 29 de mayo tengo cita de un año y yo soy ya un adulto mayor. Yo acabo de salir de una cirugía y yo me demoré dos años para que me hicieran esta cirugía. ¿Y qué me tocó hacer? Porque siempre yo estaba en lista de espera. Pues, ¿qué me tocó hacer? Demandar. Fue la única solución que yo tuve para que me hicieran esta cirugía. Hacemos una pausa y regresamos. Recuerde que mañana, muy temprano, 5 y 50 minutos, ya estamos con nuestra edición matutina. Les esperamos. Por ahora, descanse, cuídese muchísimo. ¡Gracias!